Mi nombre es Omar Cayo Ligerón Cuellar y tengo 20 años de edad. Soy una persona humilde, de buenos valores. Vine aquí a la C, me encantó cómo jugaba esa vez, ese equipo de Blumi, de las menores. Y vine a probarme y gracias a Dios me aceptaron, el profesor Pelecho Gutiérrez fue el que me aceptó y gracias a él también me quedé acá. Como todo chico, llegar aquí y soñar con estar en primera, jugar en el primer equipo y gracias a Dios se me dio. Bueno, cuando se enteraron que me subieron, fue una alegría enorme en mi familia, pero más aún fue cuando debuté, mi padre emocionado, me llamó después del partido, me felicitó y también mi madre y amigos que tengo afuera del club me felicitaron y eso es bueno. No, la verdad, gracias a Dios no tuve dificultades en tal vez tener para, en los recursos económicos. Sí pasé una necesidad de trabajar en el torno de un granero de mi prima, de cargar bolsas y todo y eso tenía que hacer para mi pasaje, para venir del torno hasta acá a la sede todos los días a entrenar cuando estaba en el equipo de academia. Y eso, todos los días hacía eso, del torno a Santa Cruz, del torno a Santa Cruz y ya uno se acostumbra y gracias a Dios ahí me fue bien. Bueno, todo, la gracia primeramente a mi padre, que gracias a ellos es lo que estoy en el fútbol, ellos son los que me apoyan día a día, gracias a ellos, los que estoy aquí, ellos me ayudan en todo y la verdad, el apoyo de otras personas, yo siempre lo he logrado, lo que estoy haciendo ahorita solamente a mi esfuerzo, no tuve otra persona ahí de afuera que me ayudara a subir, nada de eso, gracias a mi esfuerzo fue lo que pude subir acá. Si no haya sido futbolista, yo creo que más seguro estudiar, estudiar más que todo y trabajar, esas dos cosas. Mecánica, ingeniería automotriz, eso es lo que me gusta. Hubieron personas que no creyeron en mí, pero eso, hay personas igual que me criticaban, pero eso es más lo que te da fuerza para seguir y no detenerse y callar boca. Como, por ejemplo, ahorita en estos momentos, tal vez no estoy pasando un buen momento en la primera de Blumi, no estoy soltándome como yo quiero, hacer goles como lo sé hacer y no, estar de trabajo, entrenar y eso tarde o temprano, si Dios quiere, se va a dar. Bueno, que esto, si querés llegar acá, en primer equipo, tenés que sufrirla, aquí no hay secreto, que nada, vos tenés que sufrirla para estar en primera. Yo estuve, como la mayoría de estos chicos, entrenar en la sub-17, sub-19 y tener sueño de llegar aquí a la primera, más que todo es entrenar y eso, no hay secreto en el fútbol. Era difícil cuando yo estaba en la sub-19, yo lo veía casi imposible entrenar en esta cancha, estar en Camarín ahí de la primera con jugadores como José Lito Vaca, Lugayo, que son buenas personas y me llevaron mucho también en Camarín, ¿no? Y no, pues que no se dejen llevar por lo que hizo otra persona, que crean en sí mismo, ¿no? Que pueden hacerlo y llegar a la primera.